Aquí estamos en este fogón del Club Singlar, este segundo fogón del Club Singlar y encontramos a los chicos de tribu, este hermoso grupo que estuvimos disfrutando recién las canciones y bueno, vamos a charlar un poquito con ellos a ver cómo se sintieron, cómo la pasaron y bueno, qué tal la están pasando en este lindo fogón aquí en el Club Singlar. Bueno, buenas noches, la verdad que la pasamos bárbaro, vinimos en formato acústico, una guitarra y dos voces y teníamos un poco de miedo, bueno, es un lugar de fiesta, la gente viene a bailar, pero la verdad que nos sorprendió el público porque hubo silencio, nos escucharon, pudimos cantar canciones que no son conocidas también, así que nada, recontentos con Ascensión, con volver a este lugar y agradecidos con la gente que nos invitó. Bueno, la verdad que sí, vemos que la gente disfrutó mucho, le gusta mucho esta zona, es zona gaucha, zona de fogón, de folclore, me ven a mí con estos pelos, viste, esto con los pelos pintados y bueno, acá dijimos, o nos matan o nos aplauden y nos aplaudieron. La verdad que sí, lo peón le gustó mucho, así que bueno, la verdad que un gusto que hayan estado compartiendo con nosotros. No, increíble la gente, el público, hacía, como dijo Mauro en el escenario, muchos años que no estábamos de vuelta acá por los pagos de Ascensión, así que bueno, se recibió el calor humano y nosotros dimos siempre lo mejor, así que nada, pronto volveremos seguramente. Si Dios quiere, seguramente, si Dios quiere volver. Bueno, contanos un poquito con todas las que están en este grupo formado. Este grupo tiene 9 años, vamos para 10 y con este nuevo nombre tenemos un año y unos meses, así que venimos conquistando. Nosotros ahora vamos, nosotros estuvimos acá en Ascensión en el 2013-14, así que bueno, una buena oportunidad para redoblar la plesta con el nuevo nombre y que nos conozcan de vuelta. La verdad que sí, bueno, seguramente que están cantando por toda la zona. Yo soy de acá de la zona, a ver, yo los conozco, hay más de uno que nada. A vos te conoce más de uno, me parece. Y a vos también. Sí, no, no, yo no. Así que no digas, deben estar ir mirando la televisión y estar diciendo, es que yo lo conocí una vez. Sí, yo soy de Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires y acá la... Y a Ribeño. Estamos, sí, presentando, presentando un tema nuevo, una canción. Yo te sigo por las redes, como decía Mauro, haciendo prensa a nivel nacional. Y bueno, tratando de instalar un poquito otra vez el nombre que asocie la gente a los mismos que por ahí venían hace 10 años trabajando en diferentes escenarios. Como Los Más Grandes, como Jesús María, como Cosquín, como Varadero. Bueno, somos los mismos con otro nombre, simplemente. Así que nada, promocionándonos y bueno, te encontrás con esta gente acá en Ascensión que la verdad que te da siempre ganas y motivos para seguir. La verdad que sí, acá es un ambiente muy lindo, muy... La gente es muy buena y bueno, a los artistas los aplaude. Por lo menos a nosotros nos aplaudieron y aparte ahora vienen artistas también muy buenos, Mariela Carabajal, bueno, Llamarada, que acá son furor. Que aparte hicieron el sonido y muy buen sonido también. Así que ahora nos quedamos a la parte más linda que es la de disfrutar ya, de verlo del otro lado. Nos vamos a sentar en una mesita, a comer algo, a tomar algo y a disfrutar. Bueno chicos, muchas gracias por todo. Y un taquillero, el domingo estamos en la fiesta de la Terzano en Tiovelina. Así que bueno, el que está en la zona y eso nos quería ver. Gracias por hacerlo. Estamos cerquitos. Y invitamos a toda la gente para la fiesta del arte criollo en Tiovelina. Exactamente. Bueno, así fue la presentación de los chicos estos, el Grupo Tribu, este nuevo grupo que estuvo aquí en el Fogón del Singular Club.